¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 243 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo realmente impresionante, sobre todo por las últimas páginas, ya que sí, en las primeras continuamos con el show de comedia de Kenyaku Itakawa, pero con una conclusión realmente espectacular, y ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 243 está titulado, Estúpido Superviviente Bulliciosamente Ruidoso. Y bueno, básicamente, como recordaremos en el capítulo anterior, Kenyaku se dio cuenta que la única manera de derrotar a Takawa era mediante la comedia. Es por eso que a final de cuentas decidió cumplir el sueño de Takawa, convirtiéndose en su compañero comediante, para que así pudieran dar el show más grande de su vida. De esta manera comenzamos el espectáculo, diciéndonos, los finalistas del C1, el dúo cómico del pasado y del presente, salen al escenario. Al parecer, esta dupla espectacular de Kenyaku Itakawa se llaman Pinshan, y ya veremos más adelante por qué llevan este nombre. De esta manera, ahora sí damos inicio al espectáculo, donde Takawa comienza diciendo muchas gracias por tu ayuda. A lo que Kenyaku dice, ¿tienes tiempo libre el miércoles? Y Takawa confundido le responde, ahora, si estamos empezando un show, tengo tiempo libre para ayudarte en lo que sea, menos en tu mudanza. Ante esto, Kenyaku responde, olvídalo entonces. Por lo que Takawa confirma que entonces sí le estaba pidiendo ayuda para eso. De esta manera, ahora sí, Kenyaku ignora completamente la situación para decir, Buenas, somos Pinshan, Pinshan de Pinsh y Chance, no lo olviden. A lo que rápidamente Takawa dice, no, no es así, somos Takawa y Kenyaku, esperamos contar con todos ustedes. De esta manera, Takawa lanza la pregunta, ¿conoces a Momotaro? Pero Kenyaku dice que no lo conoce. A lo que Takawa dice, oh, vamos, todos hemos escuchado esa historia por nuestros padres cuando éramos niños. Así es, supongo que todos en Japón la conocen, pero lamentablemente nosotros no. Es por eso que corto un poco el show para ponernos en contexto con respecto a la historia de Momotaro, ya que si queremos entender un poco de todo lo que vamos a ver ahorita, es necesario que conozcamos esta historia. Y bueno, en la historia de Momotaro se nos cuenta que una pareja de ancianos que no puede tener hijos, un día son bendecidos con un niño que nace del interior de un melocotón gigante, que la anciana encuentra un día flotando en un río. La pareja de ancianos decide llamarlo Momotaro, que viene de Momo. Al crecer Momotaro se convierte en un gran héroe, y decide recuperar un tesoro que está en Onigashima, la isla de los demonios. En su camino se encuentra con varios animales, un faisán, un perro y un mono, que se unen a su travesía. Viaja a la isla habitada por demonios, acaba con ellos y salva a los lugareños. Así es, básicamente esta es la historia de Momotaro que veremos más adelante. Y cualquier parecido que vean con One Piece, es porque en efecto creo que el arco de Wano se basa en esta historia. Pero bueno, ahora sí regresando con el show, vemos como Kenyaku bastante triste dice que no conoce esa historia, ya que su mamá era una madre soltera, que siempre estaba ocupada para esas cosas. A lo que Takawa se preocupa diciendo que no sabía eso y lo siente, ya que al parecer tocó un tema delicado. De esta manera Kenyaku continúa diciendo, no sé qué impresión tengas de las madres solteras, pero yo era feliz, mi mamá era muy amable y solía contarme alguno que otro cuento como Momotaro. A lo que Takawa le reclama diciendo, hey, entonces lo conoces, ¿por qué me mentiste? Y Kenyaku dice, me sentía solo y quería llamar la atención, porque mi mamá siempre estaba ocupada. A lo que Takawa dice, qué molesto. Y honestamente no sé si esto es canon o no, pero básicamente se nos dijo que Kenyaku tuvo una madre soltera. Hay que recordar que también Sukuna dijo que fue un niño no deseado, por lo que es bastante interesante que ambos villanos principales tengan problemas de la infancia. Así es, en la infancia es donde surge el mal. Pero bueno, continuando con todo esto, observamos como Takawa continúa. Sabes, al principio comenzamos algo tensos, a lo que Kenyaku le dice, ¿eso crees? Y Takawa responde, claro, piensas que no te escuché, pero claramente chasqueaste la lengua. A lo que Kenyaku dice, yo no hago eso. Mientras que Takawa mirándolo con furia le dice, ¿qué rayos pasa contigo? Y yo que estoy tratando de suavizar el ambiente tenso debido a tu ánimo, contando viejas historias que todo el mundo conoce. De esta manera le responde, no entiendo esas cosas porque soy idiota, de seguro ahora mismo querrías un perro, un mono y un faizán como tus amigos, ¿verdad? A lo que Takawa dice, no, 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 sabía que había un patrón para la estupidez, hasta que te oí decir todo eso. Y Kenyaku le responde, no entiendo esas cosas porque soy un idiota. Cambiando rápidamente de perspectiva para decir, en realidad creo que Momotaro nació debido a que el anciano y la anciana tuvieron relaciones después de haber rejuvenecido comiéndome locotones. Y Takawa muy molesto le responde, no te pongas tan serio de la nada, aunque sí, muchos tienen esa teoría. De esta forma Kenyaku dice, no entiendo esas cosas porque soy idiota, y como no entiendo nada lo intentaré. Bueno, ancianita, iré a enfrentarme a los demonios. Mientras que Takawa le responde, no vayas sin mi permiso. Espera un poco Momotaro, llévate estos kibidango. Actuando Takawa como si fuera una anciana. Y Kenyaku le responde, espera, no me gustan las bolas de arroz hechas por otras personas, ¿sabes? Mientras que Takawa le dice, cállate y tómalo. De esta manera Kenyaku dice, vaya, se ve delicioso, ¿y cómo no van a verse así? Si a pesar de que requieren esfuerzo, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlas, gracias a que vives en una pensión. Y toda la responsabilidad recae en la generación más joven, maldita anciana. Me siento aliviado de no tener que verte por un tiempo. A lo que Takawa siendo la anciana le responde, eres de lo peor. A lo que Kenyaku Momotaro le responde, y tú ten una larga vida. De esta manera Takawa saliendo del personaje dice, ahora me pregunto si realmente era un buen chico. Ya que el idioma japonés es extraño, debido a que anuló todo lo malo que dijo, diciendo únicamente la frase, ten una larga vida. De esta manera continuando con el show, Kenyaku dice, un Golden Retriever, como si realmente lo estuviera viendo. Pero Takawa lo interrumpe diciendo, tiene que ser un perro japonés, no arruines la coherencia del mundo. Elige un Shiba Inu o algún mestizo. De esta manera continúa en su papel diciendo, este Kibidango está delicioso, hasta ha ganado una medalla de oro. Y Takawa le responde, este premio se lo ganan todos los restaurantes de pollo frito del país. De hecho es más raro encontrar alguno que no se lo haya ganado. Mientras que Kenyaku dice, espera puedo darle al perro estas bolitas de arroz. Y Takawa responde, así que en realidad solo quieres deshacerte de ellas. Pero Kenyaku continúa diciendo, pensándolo bien mejor no, probablemente tengan cebollas. Y Takawa le dice, no sabría decirte si llevas cebollas, pero tienes razón, serían tóxicas para el perro. De esta manera siguiendo con la situación, Kenyaku dice, hay un número de teléfono escrito en el collar. Y Takawa le recrimina al decir, olvida esa realidad, no arruines la coherencia del mundo. Pero Kenyaku lo ignora por completo, llamando por teléfono a través de su mano y diciendo, Hola, sí, sí, eso, un golden, ah, ya veo, así que es un labrador. Mientras que Takawa muy molesto le dice, deja de divertirte con el dueño. De esta manera Kenyaku le explica, el dueño es de Nerima, así que tardará unos 30 minutos a pie en llegar aquí. Mientras que Takawa dice, no se supone que debes de ir a enfrentar a los demonios. Y Kenyaku le responde, ni modo, llamaré a Onigashima para cancelar la cita. ¿Habrá algún número de teléfono en su sitio web? Ah, está en Tabelok. De esta manera Takawa se resigna diciendo, ya veo que no te importa la coherencia del mundo ni nada por el estilo. Mientras tanto observamos como Kenyaku sonríe diciendo que al parecer tiene dos estrellas y media. Pero Takawa rápidamente le dice que no tiene que dejarse llevar por la información que hay en internet. Y Kenyaku, el cual supuestamente está hablando a Onigashima, responde, hola, quisiera cancelar la cita de hoy. Sí, sí, ya veo, cancelar cuesta. De esta manera Kenyaku Momotaro responde, de acuerdo, entonces enviaré al mono y al paisán primero. Pero Takawa interrumpe rápidamente diciendo, espera, 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 a lo que Kenyaku pregunta por qué. Y Takawa le dice, si haces eso, el mono y el paisán probablemente recibirán una paliza. No aprendiste nada en la escuela, mandar a tus tropas uno tras otro es un plan tonto. Pero en ese momento Kenyaku responde, tonto, no conoces el control aéreo. A lo que Takawa le dice, ¿y qué puede hacer el paisán en el cielo? Como mucho un bombardeo de kaka. Y de esta manera Kenyaku termina este chiste diciendo, sí, el más fuerte bombardeo de kaka. No impongas a la fuerza los valores de un estudiante de primaria. Pero bueno, regresando a la situación, observamos que a final de cuentas, Kenyaku Momotaro dice, parece que tenemos que escoger entre la ansiedad de John, es decir, el perro, o la vida del mono y el paisán. A lo que Kenyaku serio le responde, no le des un nombre al perro por tu cuenta. Pero a final de cuentas, responde a la pregunta de Kenyaku para decir, es fácil, quítale la vida. Como conseguir que vuele la ansiedad de su dueño, haciendo como si fuera a matar al perro. Por lo que Takawa se asusta diciendo, oh no, ¿por qué? Y Kenyaku le responde, porque ignoro las preocupaciones del dueño del perro, como si fueran un asunto sin importancia. Y Takawa interviene diciendo, ataque de cojines. Cerrando prácticamente de esta manera el show, ya que sí, a partir de aquí regresamos relativamente a la normalidad, ya que parece ser que Takawa ha quedado completamente en shock. A lo que Kenyaku le pregunta, oye, ¿qué pasa? Mientras Takawa responde, no, es que estamos llegando al final. Para después continuar diciendo, esto es lo que siempre había soñado. Ahora mismo probablemente ni siquiera entiendan un poco, ni tengan ganas de reírse. Pero incluso sus expresiones de fan me parecen adorables. No quiero que esto termine. Observando como al parecer Kenyaku tiene algunas fanáticas, que lo llaman Ken-kun, además de pedirle que se retire los puntos. Así es, en este universo Kenyaku sería muy popular y tendría algunas waifus fanáticas. Pero bueno, a final de cuentas Takawa con lágrimas en los ojos comienza a decir, no quiero. Y Kenyaku le responde, deja de llorar, arruinarás el ambiente. Y de esta manera finalmente damos por terminada la simulación de Takawa, ya que regresamos a la realidad con un escenario bastante interesante. Y es que Kenyaku se encuentra de pie mientras Takawa se encuentra en el suelo. Así es, en este momento pareciera ser que Kenyaku obtuvo la victoria a final de cuentas. Aunque Takawa luce completamente satisfecho por lo que ha ocurrido. De esta manera Takawa que está en el suelo voltea a ver a Kenyaku para decirle, muchas gracias. Mientras que Kenyaku le responde, tú realmente me hiciste reír. Y vemos la bella sonrisa de Kenyaku, que lamentablemente se une a aquellas sonrisas que no pudimos proteger. Ya que sí, posterior a esto, vemos uno de los paneles más espectaculares que habíamos visto en mucho tiempo. Así es, finalmente regresamos a algo que sí puedo entender. Y es que Yuta ha aparecido a las espaldas de Kenyaku en un escenario completamente increíble. De esta manera vemos que Kenyaku logra percatarse de la presencia de Yuta, aunque ya es demasiado tarde. Por lo que intenta activar la técnica de inversión antigravedad, es decir, la técnica de la madre de Itadori. Pero como dije, ya era demasiado tarde, ya que Yuta a máxima velocidad es capaz de lanzar un corte al cuello de Kenyaku. Para posteriormente mostrarnos el impresionante resultado de todo esto. Ya que sí, al parecer la cabeza de Kenyaku ha sido completamente cortada. Y mientras esto ocurre, observamos que Kenyaku no puede comprender lo que está pasando, preguntándose que con tanta energía maldita que posee Yuta, ¿cómo es posible que él no se percatara de su presencia? A lo que finalmente dice, ya veo, no querías ser interrumpido. Así es, a final de cuentas, esto es culpa de Takaba, ya que logró someter tanto a Kenyaku, que él básicamente se olvidó de la realidad. Por lo que mientras se encontraban dentro de esa simulación, a final de cuentas, Kenyaku perdió todo el conocimiento y percepción que tenía del mundo real. Y es por eso que no se percató del movimiento de Yuta. De esta manera al darse cuenta de todo, observamos como Kenyaku ya con la cabeza cortada, le dice a Yuta, esta era tu intención desde el principio. A lo que este le responde, Takabasan no puede matar a nadie. Y Kenyaku le dice, ya veo, ya estaba a mitad del camino, es una lástima. Pero cambiando totalmente su actitud, dice, pero mi voluntad será heredada. Terminando con la frase final del episodio, que es lo que está planeando al borde de la muerte. Terminando de esta manera el capítulo. Y como dije, un capítulo completamente espectacular, el que acabamos de ver. Ya que sin duda alguna, a pesar de todo lo que tuvimos que ver del duelo de Kenyaku contra Takaba, esta aparición de Yuta es simplemente magnífica. Pero bueno, hay muchísimos temas que analizar en todo esto. Número uno, ¿qué es lo que ocurrió con Takaba a final de cuentas? ¿Este murió? Y bueno, personalmente yo creo que no. Básicamente creo que la resolución puede ser que quedó completamente agotado, después de utilizar su técnica. Ya que nunca se mencionó nada al respecto, pero supongo que utilizar la técnica de Takaba tendría que tener un gran desgaste de energía maldita. Y bueno, el hecho de doblegar a un hechicero tan poderoso como lo es Kenyaku, sin duda alguna, creo que requeriría de mucho esfuerzo. Por lo que como dije, lo más probable para mí, es que Takaba esté completamente agotado después de las simulaciones. Por otro lado, hablando del mismísimo Yuta, la verdad es que su aparición es simplemente perfecta. A pesar de que sí fue un ataque sorpresa bien calculado y planificado, a final de cuentas, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que tener la velocidad suficiente para acabar con Kenyaku de un solo golpe, y que éste no tuviera la capacidad de reaccionar. De hecho, esto nos demuestra la increíble velocidad que tiene Yuta, y la fortaleza que también posee. Obviamente, a final de cuentas, este es un resultado humillante para Kenyaku, ya que fue completamente atrapado. De hecho, un comentario que me encantó es que dicen que básicamente esto podría llamarse karma, ya que parece ser que ahora los hechiceros crearon un plan prácticamente perfecto para superarlo, tal cual como él lo hizo con Goujo en su momento, ya que esta derrota de Kenyaku es más por ser superado intelectualmente, que por haberlo superado en poder. Sin duda alguna, este plan por parte de los hechiceros fue prácticamente perfecto. Y obviamente, como se nos dijo en el principio de la batalla, Takaba era el counter ideal para Kenyaku, ya que echó a la basura los mil años de experiencia que éste tenía en peleas, porque Takaba tiene un estilo de combate que nadie jamás se hubiera imaginado. Pero bueno, creo que claramente a pesar de la supuesta derrota de Kenyaku, la gran mayoría de nosotros sabe que Kenyaku va a regresar de una u otra forma. No puede ser posible que acabes con el más grande villano o uno de los más grandes villanos de la historia de esta manera. A pesar de que se justifique que todo estaba correctamente planificado, ya que creo que así fue, a final de cuentas sería una derrota bastante simple para un villano tan inteligente como es Kenyaku. Y como él mismo lo advierte al final, su voluntad va a ser heredada, por lo que está claro que de alguna u otra forma, el plan de los juegos de la muerte continúa. Y bueno, creo que la teoría más clara es que a final de cuentas, Kenyaku nos va a mostrar su técnica maldita principal, la cual es el intercambio de cerebros. Creo que es el momento de que Kenyaku cambie de recipiente. Esa sería la solución más factible al escenario que acabamos de ver. Ya que sí, a pesar de que Yuta atacó directamente la cabeza de Kenyaku, a final de cuentas, sabemos que lo que hay que acabar de Kenyaku es el cerebro. Pero bueno, supongo que Yuta le dio una oportunidad para despedirse. Y ahora sí, tomando en cuenta todo esto, ¿cuál será el nuevo recipiente de Kenyaku si es que va a tener un nuevo recipiente? Ya que también de alguna manera nos pueden justificar que puede seguir en Geto por algún tiempo. Aunque creo que esto sería un poco ilógico. Y bueno, hablando sobre los candidatos a recipiente, creo que uno de los más claros sería Takaba. Debido a que el cuerpo de Takaba se encuentra bastante cerca, además de que gracias a la técnica de Takaba, por lo que se nos dijo anteriormente, el alma de Kenyaku y Takaba se entrelazó. Por lo que de una u otra forma, tal vez Kenyaku logró establecer los requisitos para sobrevivir en el cuerpo de Takaba. Además de que también parece ser que a final de cuentas, Kenyaku obtuvo la victoria, ya que cuando terminó la simulación, Takaba se encontraba en el suelo y Kenyaku todavía estaba de pie, y pudiendo utilizar sus técnicas malditas. Por lo que supongo que a final de cuentas, Kenyaku obtuvo la victoria. La verdad es que no pienso que ese versus de Takaba contra Kenyaku haya sido en vano. Supongo que la relación entre ambos podría ayudar a que a final de cuentas, Takaba directa o indirectamente salve a Kenyaku. Obviamente uno de los aspectos más importantes, es si Kenyaku puede seguir manteniendo la técnica de manipulación de maldiciones, que es la que realmente necesita para realizar su plan. Pero sí podría hacerlo, ya que como sabemos, él tiene todavía la técnica de su anterior portadora, que sería la madre de Itadori. Así que a pesar de que Kenyaku cambie de portador, esto realmente no le afectaría en su plan. Por otro lado también, el escenario de tomar el cuerpo de Takaba sería bastante improvisado, ya que Kenyaku no lo tenía en cuenta hasta ese momento, diciendo que al único que realmente consideraba como un peligro era Higuruma. Pero Kenyaku no sabía ni siquiera de la existencia de Takaba, por lo que como dije, el hecho de poder tomar su cuerpo sería simplemente suerte, y no una planificación de Kenyaku. Por lo que puede ser que al contrario de Takaba, sí tenga otros recipientes preparados para recibir su cuerpo, en el caso de que fuera derribado como pasó actualmente. Y estos recipientes podrían ser, número uno, Itadori. Ya que sabemos que él podría considerarse como la máxima creación de Kenyaku, así que tal vez de alguna manera también haya sido creado como un seguro para Kenyaku. Es decir, en caso de que él fuera derribado, podría pasar su conciencia a Itadori, siendo este el recipiente perfecto. A pesar de que sería muy cruel para Itadori, la verdad es que creo que la posibilidad es bastante fuerte, ya que Kenyaku fue su creador. Por otro lado, también hay que recordar que Tenken todavía se encuentra por ahí, y Kenyaku pudo haber hecho lo que quisiera con él, en este time skip. Por lo que también de una u otra forma, pudo haberlo preparado para ser su recipiente. Esa es una posibilidad también bastante clara. Obviamente muchos proponen la teoría del mismísimo Satoru Goujo, ya que este podría ser el recipiente más poderoso, que se encuentra en el campo de batalla. Pero para esto necesitaríamos saber cuál es la condición que tiene Kenyaku para poder transplantar su cerebro a otro cuerpo. Si es que requiere que esté cerca, o tal vez tiene que marcarlo de alguna manera con anticipación, honestamente habría que ver cómo se resuelve el tema de la técnica. Tal vez con el simple hecho de encontrarse en su rango, Kenyaku sea capaz de transferirse. La verdad es que hay muchísimas posibilidades con Kenyaku, pero si de algo estoy seguro, es que este todavía no es su final. De cualquier manera, creo que Takaba y Yuta sí lo tomaron completamente por sorpresa, debido a que dudo mucho que Kenyaku haya decidido sacrificar el recipiente de Geto de una manera tan sencilla, por lo que a final de cuentas sí Kenyaku fue completamente superado en este momento. Y bueno, a pesar de todo, Yuta ya no es un vendehumo. Sí se robó la kill de Takaba, pero bueno, logró hacerlo de la forma más eficiente. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Manuel Castro, TheLocoStip, Dr. Blastoise, Orlando, SalcojoGamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar de BeyonderLauti, Félix Dante, Jaciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!